Buenos días chicos chicas, bienvenidos una vez más, estamos a otro vídeo y este es el primer vídeo del año lo normal sería hacerlo el último pero bueno en mi caso lo he hecho el primero aquí hacemos las cosas un poco especiales, raras y diferentes y nada eso básicamente es un vídeo, bueno digo cortito pero al final siempre hay que tirar sobre los 10 minutos así funciona un poco youtube y también yo me enrollo bastante así que bueno pero básicamente vamos a intentar hacer cortito y es para desearos pues un feliz año primero vamos por partes, primero os agradezco el apoyo que me habéis dado este año sea más, sea menos, me da igual, me da igual que un vídeo tenga 50 visualizaciones, que tenga 5000 ya que ha habido de las dos cosas, es de agradecer las dos cosas cualquier persona que haga clic en un vídeo mío yo se lo agradezco estás dedicando tu tiempo o simplemente aunque lo tengas ahí de fondo me estás escuchando y se agradece, sea 10 minutos, sea media hora, sea lo que sea si encima das un comentario, compartes o das un like o algo pues todavía más agradecido porque estás haciendo más esfuerzos aparte de escucharlo y si le das un dislike pues también lo mismo, gracias también toda interacción está bien así que nada, muchas gracias a todos los que habéis interactuado este año con el canal que me habéis apoyado de alguna manera, visualizaciones, compartidas, lo que sea soy consciente de que el canal a partir de medio año, que es cuando cerró el Captain Subas a cero pues ha ido un poquitín para abajo, era la temática que había el Captain Subas a cero cada semana o cada poquito así tendríamos algún vídeo de actualizaciones de cosas ha cerrado el juego y bueno pues he ido probando diferentes cosas pero no ha funcionado hemos probado por aquí Unboxings, de hecho voy a poner, vamos a quitar la imagen y vamos a poner los vídeos que he subido este año y como podemos observar pues he probado cositas, he probado el Mirror Vs ha funcionado bien el primer vídeo y el segundo también pero luego ya no me gustó el juego entonces me dejé de traerlo básicamente pero muchas gracias, el apoyo, la verdad funcionó bien y a lo mejor podía haber triunfado el Yu-Gi-Oh! a pesar de que sí me gusta y bueno tuvo ahí sus visualizaciones sí que fui decayendo, no tuvo muchas, hay algunos que tuvieron más, por ejemplo este tuvo 300 pero luego hay otros vídeos que tenían 30 visualizaciones pero bueno pero es verdad que me fui cansando del juego por el final siempre era lo mismo hacías combate y siempre te encontrabas con la misma gente bueno, mismos decks, ya sabéis cómo funciona Yu-Gi-Oh! para quien lo juegue y bueno, le dediqué cariño pero tampoco funcionó así que por ahí andamos y luego el resto pues algún vídeo random haciendo Unboxings que la verdad entiendo que no funcionen porque son muy pesados y muy largos pero bueno, quería probar, me hacía ilusión y alguno lo he probado y oye yo por mi cuenta sigo comprando cartas y enviando paquetes ya que me gusta coleccionarlo de todo Yu-Gi-Oh! Magic de todo, Digimon, también Pokémon de todo y bueno, nada, muchas gracias a todos en resumen por el apoyo, por las cositas que bueno, que habéis visto del canal este año voy a traer más vídeos, que ahora vamos a hablar de eso de este tipo de temáticas, de las últimas, que es básicamente dando mi opinión sobre películas, series y videojuegos o cositas, noticias de actualidad siempre voy a intentar evitar temas de política, salseo y este tipo de cosas ya que uno, a mí no me gusta yo no soy nadie para opinar de política y luego dos, no quiero tampoco meter ese tipo de contenido en el canal yo quiero aquí que la gente entre, se entretenga o como mucho, que me escuche a mí hablar sobre algo y tiene mi opinión sobre algún tema, pero ya está no no es un canal de debates este y no va a serlo, entonces bueno pero aparte de eso, de vídeos que que traiga yo, pues opinando sobre películas o cosas estamos ahí a la espera de dos videojuegos que si salen, pues los tendréis aquí que uno es el Captain Tsubasa AC e Ace bueno, en realidad son tres, pero centrados en Captain Tsubasa 2 voy a subir un poco más la música que creo que está bien pero ahí de fondo está pasando la máquina de las basuras bueno, por un lado tenemos el Captain Tsubasa Ace que a ver si sale tiene que salir este año, supuestamente han salido por ahí algunas APKs, pero no las recomiendo en absoluto por eso tampoco he traído nada porque hasta que no salgo oficial no voy a traer nada para qué y luego pues tenemos también el Captain Tsubasa Rivals este ya tiene fecha de salida anunciada que debería ser ahora en enero o si no, hasta marzo entre enero y marzo han dado ese primer trimestre esos tres meses los han dado ahí para que salga el juego en teoría sale en enero pero veremos así que bueno, cuando salga este también pues aquí lo tendremos también luego el otro videojuego es el de Inazuma Eleven que también tiene que ver con fútbol también es otra saga que me gusta pero ese al ser un juego japonés que va a salir en Japón principalmente Switch y demás pues no voy a asegurar el traerlo básicamente porque grabar desde la Switch me cuesta, me lleva a trabajo y luego pues el juego no sé si saldrá para fuera de Japón o no y pues ya son más rollos y bueno pues hay muchos canales que ya se dedican a Inazuma Eleven no voy a aportar yo nada nuevo así que para qué bueno pero principalmente estos dos cuando salgan pues también estaremos por aquí luego aparte de eso como he dicho vídeos míos de opinión y un poco va a ser eso el canal este año aún así estaros pendientes porque bueno entráis, veis un poco lo que hay que os interesa algo lo escucháis que no pues no lo escucháis y no sé ya está no hay mucho más que os pueda decir no sé lo que va a pasar a lo largo del año espero que cosas buenas esperemos ir a mejor eso es también lo que os deseo a todos que sea cual sea vuestra situación actual mejor o peor que os vayan las cosas bien siempre se puede ir a mejor bueno o eso dicen tampoco vamos a generalizar es una cosa que odio bastante generalizar pero básicamente dentro de las posibilidades de cada uno yo os deseo lo mejor que tengáis un feliz año un próspero año como se diga nada nos veremos en un próximo vídeo que para mi gusto me gustaría que fuera uno cada día no va a pasar ya lo sé así que simplemente os veremos en el próximo vídeo que no sé de qué temática será ni cuándo será tengo por ahí algunas ideas para traer e intentar ser un poco más estable se podría decir regular regular creo que es la palabra un poco más regular traer un vídeo cada dos días o cada día si es posible pero bueno nada eso que os deseo un feliz y próspero año nuevo que os vaya todos bien muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista